Queda solo contra el portero con la jugada del punto cardinal Hola Fibero, yo soy Cerecero y esta jugada es increíble La llamé el punto cardinal, vamos de lado a lado La magia es esto, cuando estén en la banda recorten hacia adentro Y chequen como su jugador del otro extremo va a llegar solo Una posición increíble para poder meter golazos Un golazo y cae en una posición inigualable frente al portero Esta jugada funciona mucho mejor cuando tienen tres delanteros adelante Es muy importante una 4-3-3 por ejemplo, una 4-1-2-3 Todas estas formaciones funcionan muy bien con esta jugada Porque sorprendemos al rival, ven aquí el espacio que tengo Voy a encarar hacia adentro corriendo Y en una velocidad muy rápida para que no me puedan quitar la pelota Vean que rápido fue el movimiento Y aquí al espacio le mando el balón elevado a mi compañero para que llegue solo Y podrá hacer una jugada de gol que aquí no fue lo mejor palo Y no se puede meter la pelota Esta jugada del punto cardinal pueden hacerla desde atrás de media cancha Vean aquí como doy el pase de forma manual Y aquí fue una jugada pues bastante buena de gol Me dejó en buena posición para mandar un centro Y es una jugada que realmente les va a ayudar siempre a quedar en una buena posición Ya sea para encarar un defensa o para correr de frente a la portería Yo espero que esta jugada la puedan ocupar mucho El pase lo pueden dar de manera manual o de manera asistida Con el gatillo izquierdo y el botón de Y o triángulo Que es el pase elevado asistido en el FIFA O de manera manual con X o cuadro según el con el que estén jugando Ya sea Xbox o Playstation Es una jugada increíble que la verdad da muy buenas opciones de gol El chiste es encarar hacia adentro Y ahí mandar el centro al otro lado Punto cardinal Para que el jugador del otro extremo llegue solo frente al portero Pues bien Fiferos Espero que les haya gustado este video Por favor déjenme sus comentarios aquí abajo Y denle like a esta página Suscríbanse a nuestro canal Compartan el video Y recuérdenlo Cambiando el punto cardinal y metiendo un golazo FIFA la vida